al amigo cómo están ustedes bienvenidos a este su canal aquí se habla hidromático en esta oportunidad vamos a estar hablando de esas fallas que no esperan 5 fallas que si tienes algunas de estas en tu vehículo no puedes esperar a darle tiempo para repararlas hay que parar el vehículo lo más rápido posible para corregir esta falla para que no pase a mayores antes de continuar con este vídeo quiero pedirte te suscribas a este tu canal es el único reconocimiento que tengo de parte de ustedes hacia mi persona para seguir creciendo en este medio quienes habla omar check in especialista en transmisiones automáticas si tienes en tu vehículo agua en la transmisión debes parar el vehículo inmediato no puedes correr con tu vehículo teniendo agua en la transmisión esa es una de las fallas principales que debes tener mucho cuidado porque porque si te está pasando el agua del radiador para la caja automática o pasarte por un pozo de agua y se te metió agua en la caja las consecuencias son graves consecuencia con los sellos consecuencia con los discos si la transmisión te usa banda la pasta se le cae los discos se aflojan la pasta y en un desastre la caja por dentro es una es una falla de que si tienes agua en la transmisión y ver el color del aceite que está rosado para tu vehículo inmediato y cámbiale el aceite eso no puede esperar dos o tres cuatro días eso hay que atenderlo inmediatamente tenemos por aquí las fallas de que si no cambia si va en tu vehículo y el vehículo dejó de cambiar en un momento determinado no te hace ningún cambio lo arrancas en primera y va forzado no puedes este esforzado va a quemar la caja las consecuencias son graves te queman los discos no puedes andar un día con un vehículo que no te cambia además no puedes agarrar autopista no puedes hacer diligencia tienes que llevarlo a reparar a corregir esa falla ver por qué no cambia si es un vehículo modelo viejo puede ser el gobernador puede ser la guaya puede ser el cuerpo de válvula la manguera del vacuum si es un vehículo modelo nuevo debe de poner el escáner a ver si tiene alguna falla eléctrica es lo más probable si es el tr si el sensor de velocidad eso son fallas que no esperan vehículo no cambia forzas del carro y lo dañas quema los discos y después tienes que bajar la caja para repararla tenemos también por aquí la tercera falla bote de aceite si tienes un bote de aceite en tu vehículo no puedes andar con ese bote de aceite se te queda la caja sin aceite o te trabaja con deficiencia de aceite o te trabaja con deficiencia de aceite y te daña los planetarios te daña los discos te daña la transmisión por dentro es una falla que hay que atenderla de inmediato no puedes andar con un vehículo botando aceite hay que revisar si es la tubería de enfriamiento que vienen del radiador si es la estopera de adelante la estopera atrás la estopera de los tripoides la empacadura del cárter el sello del tubo de llenado todos esos son detalles que es muy importante si está botando aceite no puedes andar con un vehículo en esas condiciones porque también te pasa lo mismo que las anteriores que te va quemando los discos y te la cortas la vida útil de la caja tenemos por aquí la cuarta si tienes un vehículo y está vibrando tiene una vibración cuando va corriendo es un motivo para parar el vehículo no puedes andar con una vibración en el vehículo tienes que mandar a revisar la vibración puede ser el tren delantero puede ser un muñón puede ser alineación y balanceo puede ser el cardán una cruceta una triceta son detalles que hay que revisarlo también tiene que revisar la base entiende que te producen vibración y todo esto una base mala con vibración te puede hasta soltar el muñón la triceta te deja el carro botado te deja el carro neutralizado son detalles importantes que hay que chequearlo a la hora de tener ese tipo de fallas no puedes correr un vehículo con vibración sin saber de dónde proviene porque puedes ocasionar también un accidente con una vibración sobre todo si la vibración es corriendo si la vibración es con el vehículo parado ya es un problema del damper el motor ya esa es otra cosa puedes rodar con un damper produciendo vibración y te puede durar unos días pero una vibración en un caucho no te va a durar unos días te puede ocasionar un accidente tenemos por aquí también ruidos si tienes un vehículo y tiene ruido un taca 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 tienes que atenderlo porque es porque puede ser el flanche puede ser la cremallera puede ser un tornillo flojo que solamente lo aprieta donde va el flanche con la que con la turbina lo aprieta y le quitas el taca taca y resuelve el problema si lo sigue rodando así corre el riesgo de romper el flanche o romper la cremallera y el vehículo se te queda neutralizado y puede ocasionar unos gastos adicionales que lo pudiste haber resuelto en el momento principio cuando empieza el taca taca el taca taca es es original de la turbina del flanche ese ruido entonces es conveniente siempre chequear eso antes de de tener algún problema que te vaya a ocasionar un daño mayor son problemas que hay que arreglarlo bien amigo aquí te dejo estas cinco fallas que son importantes que no puedes andar con ella rodando porque vas a tener problemas graves en la transmisión en el vehículo si tienes alguna otra falla en tu vehículo puedes dejarla aquí abajo que te la estaré respondiendo y si es una falla con alguna experiencia que haya tenido de alguna de estas que he contado si tiene alguna experiencia de esa donde has tenido que parar tu vehículo para repararlo para arreglarlo también deja tu experiencia aquí abajo que es importante para el canal para los demás suscriptores puedan ilustrarse de sus mismos comentarios sin más que decirles de este vídeo amigos hasta un próximo vídeo saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chau! ¡Suscríbete al canal! Gracias.